¡¿Qué pasa?! ¡Ay! ¡¿Qué pasa?! ¡Ayuda, mamá! El papá ingresó, prácticamente me abrió la puerta y la señora comenzó a agredir. ¡¿Qué pasa?! ¡Ay! ¡¿Qué pasa?! 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 Porque recordemos que había varios niños en el kinder al momento que estos dos llegan a... ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! Les repito, está... ¡Detenido! ¡Privado de la libertad! ¡incomunicado! y al lunes de las manos a su tío y mi niño no sabíamos si había comido no sabíamos nada de si lo tienen limpio de hecho llevamos desde ayer pidiendo que nos lo dejen ver él es el inocente mi hijo y mi nuera fueron los los que hicieron sí lo sé la escuela nos brindó su apoyo incondicional en todos los aspectos tanto para nuestro bienestar emocional como físico y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.